Isuzu es una empresa con más de 100 años de experiencia reconocidos con sus motores diésel busca ser una fuerza global de transporte el día de hoy vamos a estar probando el Isuzu T-Max con motor 3.000 centímetros cúbicos high power con turbo de geometría variable Los diseñadores de Isuzu se basaron en la ballena orca para su diseño lo delata a su forma redondeada en la persiana y sus faros con inclinación hacia el logotipo de Isuzu las líneas son rectas pero si notamos de cerca todas las aristas de las protuberancias han sido redondeadas para suavizar sus líneas la persiana tiene un notable protagonismo al tener altura y tener dos grandes entradas que le dan un buen caudal de aire al motor lo mismo ocurre con las entradas del bumper estas ofrecen inclusive una rejilla aún más amplia la acompañan las neblineras con un detalle de cromo en forma de C que hace juego con la persiana en la vista lateral la versión que estamos probando incluye el estribo que facilita el ingreso van a notar que las logueras se puede percibir a primera instancia un poquito cuadrada por esta línea recta pero es la línea de cintura que recorre todo el perfil llegando inclusive hasta la palangana esta tiene una pequeña inclinación hacia adelante y sobre ellas se han montado las manecillas cromadas que hacen juego también con el espejo retrovisor que incluye la luz de giro para romper un poco con todas estas líneas rectas notaran en la ventana de la segunda fila esta forma redondeada los neumáticos son de dimensiones 255-60 rim 18 con aros cromados todo el conjunto nos da el mensaje que estamos viendo el tope de gama en la serie D-MAX en su vista posterior notaran que el espacio de carga es bastante generoso también pueden conseguir este accesorio original que incluye el logotipo de Isuzu y también los ganchos para que podamos asegurar nuestra carga cuando vemos las luces de atrás notaran que en su vista lateral tiene una forma redondeada sobresale de una forma cilíndrica pero si lo vemos aquí notaran que es completamente plano la manecilla es cromada aquí está la cámara de retroceso y así mismo el bumper es cromado y trae esta cobertura para que podamos evitar cualquier tipo de daño espacioso y durable el D-MAX reúne en la consola central todos los controles en una misma zona el volante es de cuero e incluye controles para el radio y el teléfono el sistema de infoentretenimiento está integrado a la consola central es una pantalla de 7 pulgadas táctil acepta discos compactos entrada auxiliar bluetooth y también USB en la misma pantalla también tenemos acceso a ver la cámara de retroceso el tablero es sobrio y muy fácil de leer contrasta la tipografía blanca con el fondo negro tenemos detalles cosméticos en rojo como pueden ser los anillos en el tacómetro y también en el odómetro y las agujas que hacen un contraste con gris tenemos varios portavasos estos están ocultos en ambos laterales de la consola central y también en el centro los asientos son de cuero y para el lado del piloto tenemos controles electrónicos para ajustar altura y distancia para mejorar la calidad de sonido se han instalado bocinas en el techo sumando 8 en total el piso es de calidad y esta versión que estoy probando tiene alfombras de goma para aquellos que no se quieran preocupar cuando estén utilizando este carro en terracería tenemos portalentes aquí y también tenemos dos agarradores uno de cada lado para aquellos que quieran compartimientos para guardar sus objetos discretamente tenemos este compartimiento por encima de la consola central también tenemos doble guantera una se abre hacia arriba otra hacia abajo y todos cuentan con un buen espacio y también la segunda fila los asientos son plegables bueno que tal si ahora vamos a manejar el D-MAX vamos a ver de que está hecho su aceleración y sus capacidades con este motor diésel que tiene tanta fama el D-MAX es un pick up alto y con capacidad notable para el 4x4 así que vamos a poner a prueba unas cosas muy sencillas vamos a empezar con los ángulos de ataque y de salida para ataque tiene 30 grados de ingreso y para salida tiene 23 la distancia del suelo son 23 centímetros así que lo hace también apto para todo tipo de situación para hacer esta prueba les voy a explicar sobre la perrilla del selector del 4x4 tenemos el modo 2H que es el modo normal para uso cotidiano tenemos el 4H que lo utilizamos ya en situaciones un poco más difíciles o si también está en una condición crítica con mucha lluvia una tormenta que sea muy fuerte también lo podría estar utilizando y el 4LOW tenemos que empujar la perrilla girarla y se va a activar hay una alarma que suena y eso es porque tenemos que poner el vehículo en neutro y ahora sí se va a escuchar como se engrana todo el sistema y el testigo nos va a indicar cuando ya esté listo muy bien ahora ya estamos en modo 4LOW y lo que vamos a hacer es esta prueba que ya la hemos hecho muchas veces aquí en todos los ruedas yo les recomiendo siempre tener un buen campo de visión vamos a bajar los cristales y siempre intentar pues si es lo posible si está acompañado que otra persona le esté viendo por donde va a ingresar hágalo despacio la versión que estamos probando es automática así que no tenemos que ocuparnos de hacer ningún cambio simplemente maniobrar siempre buscamos ir en control empezamos a ver que las cosas se van inclinando y rápidamente vamos recuperando lo que es el nivel vamos a hacer esta prueba bastante sencilla sin ningún tipo de inconveniente muy bien así de fácil podemos hacer este obstáculo vamos a hacer otra pequeña prueba y este es el ángulo lateral si en dado caso usted tiene que pasar por un deslave en una carretera o algo quédese tranquilo que el de su D-MAX gracias a su articulación puede inclinarse sin ningún tipo de inconveniente causa una sensación un poco vertiginosa pero no pasa nada se puede sentir bien anclado y como se va acomodando la articulación de la suspensión así que también puede pasar obstáculos de esa manera no será ningún tipo de inconveniente para quitar el sistema 4x4 tiene que repetir el proceso no solamente hay que girar el selector sino que también hay que ponerlo en neutro bueno me ha impresionado lo que es la potencia de aceleración que tiene el disuso D-MAX lo logra gracias al turbo de geometría variable son 380 Nm que tiene y también genera 163 caballos de fuerza así que tíganle respeto porque al momento de acelerar en caminos de tierra podemos sentir un poco de sobreviaje bastante controlado por supuesto se siente firme gracias a lo que es la articulación y también el sistema de suspensión y sobre todo lo que me gusta es que al momento de estarlo conduciendo en este tipo de terreno puede ser que por fuera el carro se pueda ver agresivo pero por dentro es bastante confortable se absorbe muy bien las imperfecciones esto es gracias a los neumáticos de alto perfil así que maniobrar el D-MAX es bastante dócil aquel que quiera llevar carga o ir con muchos ocupantes adentro del D-MAX no tendrá ningún tipo de problema no solamente por la potencia que tiene el motor sino también por esa capacidad 4x4 ingresar a cualquier tipo de terreno es cosa muy fácil con el D-MAX hablando de frenos vamos a hacer una prueba aquí se puede sentir el ABS funcionando entra en un momento ya crítico cuando ya le metemos mucho el pedal de freno y funciona bastante bien y lo que le permite a usted esto es también poder maniobrar en dado caso usted también esté en una situación crítica y necesita todavía esquivar mientras está frenando así que me gustó mucho como frena tiene muy buena salida muy buen empuje para aquel que quiera utilizarlo con carga no tendrá ningún tipo de problema por la potencia que genera y también por el sistema de 4x4 así que ingresar a este tipo de terrenos de cualquier manera será bastante fácil este motor diésel genera 163 caballos de fuerza y 380 Nm así que utilizarlo con carga o con toda su capacidad de ocupantes no será ningún tipo de problema en cualquier tipo de situación es un vehículo alto con buena articulación y se siente confortable a pesar de que podamos ir por terrenos irregulares como este hay que tenerle respeto a la forma que acelera el D-MAX porque puede generar un poco de sobreviraje al momento de acelerarlo esto es gracias a ese turbo de geometría variable acelera muy bien y nos da un alto desempeño y también puede hacer las cosas un poco más divertidas bueno vamos a comentar de por qué Isuzu destaca ante su competencia particularmente con sus motores diésel son más de 25 millones de motores de este tipo que ha construido Isuzu a lo largo de su historia no solamente para el sector automotriz sino también para el sector de la industria y en la experiencia que han tenido con la construcción de camiones han traído aquí al modelo D-MAX tecnologías que alargan la vida de su motor por ejemplo los balancines tienen cojinetes de rodillo grande para reducir la fricción después tenemos la cadena de tiempo que es de acero para darle mayor durabilidad y también tenemos la tecnología melting liner que fortalece el cilindro con aislamiento contra el agua de doble pared estas son las tecnologías que le han dado esa fama de motores confiables a Isuzu al conducirlo en curva vamos a sentir como típico pick up que hay un poco de rol y este es el movimiento en el eje X quiere decir que el vehículo tiene a tener este movimiento en las curvas es bastante normal por el alto perfil de los neumáticos y también por la geometría que tiene su suspensión pero se paga muy bien cuando estamos utilizando en un modo en terrasería o en 4x4 en la versión que estoy probando se hace sentir su dualidad es un vehículo cómodo y también es estético los espejos retrovisores son eléctricos y completamente abatibles y también son de gran tamaño Isuzu es una marca global de solución de transporte así que el D-MAX viene en varias versiones de cabina sencilla extendida y doble cabina con un amplio rango de variantes la versión que estoy probando viene con la caja automática y ha hecho las cosas mucho más sencillas para el tráfico de la ciudad es fácil de utilizar y también viene incluido con la llave inteligente y se puede encender con un simple botón la versión que estoy probando para Guatemala viene con doble bolsa de aire frontal discos de freno adelante de tambor atrás cinturones pretensados barra de protección lateral para evitar intrusión dado caso de un choque y la cabina ha sido construida con acero altamente maleable para la absorción de la energía en dado caso tengamos un choque lateral o frontal con el fin de salvar la seguridad de los ocupantes bueno yo me voy despidiendo de este reportaje sin antes invitarles a que le den like comenten nuestro video y que también se suscriban a nuestro canal para que puedan ver más reportajes que estamos haciendo aquí en todo SodeRuedas les recuerdo haga de este espacio su lugar de conversación sobre automóviles soy Agustín Casse y nos vemos hasta una próxima ocasión